En el 2019, da la presentación un artista, muy emprendedor, carismático y humilde que está con el pueblo, no fue el rey de los jurados, pero fue el rey del pueblo, el papa del vallenato, el rey del acordeón, León Cruzado presenta Leon Thor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Juancho! 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 ¡Vamos, Juancho!